Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos aquí de nuevo a mi amigo Alejandro, que es psicólogo, con el cual hablamos de algunas de las neuras que tenemos a día de hoy, lo que yo llamo las neuras modernas. Y hoy vamos a hablar de un tema que tú mismo me has propuesto, hablando contigo sobre lo que te vas encontrando en tu consulta, y es lo que llamaremos, entre comillas, la banalización de las drogas. Vivimos una sociedad que consume drogas de una manera completamente banal y que además lo hace conforme a una idea que tú dices que es completamente falsa, que es la idea de que las drogas pueden ser inocuas. Bueno, específicamente nos vamos a... En este caso hablamos del cannabis, porque por ejemplo la coca sí tiene muy mala fama, perdón, también muy mala pinta. El éxtasis también tiene muy mala fama, pero ahí ahora como un... Cannabis y marihuana, tú dices que eso está relativizado. El cannabinoide, lo que es el porro y la maría, vamos. Que hablan en internet y en todos los medios como si fuera algo para curar. Claro, yo tenía también esa idea antes de hacer terapia, hasta que empecé a hacer terapia y me di cuenta, en primer lugar, que gente que por ejemplo tenía trastornos de pánico y que por medio de hipnosis y de todas estas cosas pues se le iban, o por ejemplo que tenía ataques de ansiedad, se fumaban un porro, uno, y se ponían igual o peor de lo que estaban. Yo ahí empecé a pensar, pero bueno, aquí qué narices está pasando con esto. Y no es una cosa aislada. La gente piensa incluso que la marihuana o los porros calman a la gente, lo que no saben es que hay mucha gente que tiene accesos de ira y de violencia con la marihuana y con los porros. Esto es sorprendente porque se piensa en que es seda, pero es que hay gente que después de sedarla les crea explosiones de ir y de rabia. Vamos, que no es inocua en ningún caso. En ningún caso. Y tú lo estás encontrando en tu terapia, en tu consulta, personas que vienen completamente deshechas psicológicamente por el consumo de marihuana. Y además hemos hablado de que estas drogas, aparte de que puedan activar en las personas la predisposición que tuvieran a sufrir enfermedades mentales, más allá de eso, que es lo que a mí más me llamaría la atención, es que incluso a personas que no tienen ninguna predisposición para sufrir enfermedades mentales, como todo el mundo pasa por esta vida y sufre algún percance, alguna cosa que le hace sufrir mentalmente de más, las drogas se lo sobredimensionan. Y el fumador de marihuana hace de un problema en el trabajo una cosa que le destroza. Bueno, vamos a distinguir que, por ejemplo, para aguantar este tipo de trabajos y este tipo de vida que hay hoy en día, hablaríamos, por ejemplo, del uso recreacional que pueden hacer los jóvenes o que puede hacer la gente para escapar muy lejos de lo que hacen las tribus o lo que hacían, por ejemplo, los templarios, que era para tener conocimiento, para unirse con el universo, con la naturaleza. No, ahora es yo mime conmigo. Sí, es un uso hedonista que no tiene ninguna connotación sagrada de chamanismo ni rollo. Y luego lo haríamos de dopaje. Y aquí directamente hablamos en las grandes multinacionales, en las empresas o para los exámenes, pues la gente lo puede tomar para relajarse, en el caso de los cannabinoides, del cannabis. Lo puede tomar, por ejemplo, dopaje de alto rendimiento como la coca, ¿no? Como voy a aguantar más, joder, este trabajo es una mierda, tengo que estar 14 horas al día, de lunes a domingo, pues me toco caína, ¿de acuerdo? Y entonces me dopó directamente para alto rendimiento. Incluso hay ciclistas... El famoso Pantani. El Pantani, y los que no sabemos, ¿no? Y luego estaría el éxtasis, ¿no? Que es la búsqueda de la felicidad, o sea, el hedonismo... Más superficial. Es decir, yo no voy a trabajar mi tristeza, no voy a trabajar mi enfado, no voy a trabajar mi nerviosismo, no voy a trabajar... Joder, ¿de verdad necesito este puesto? ¿Esto va a donde yo voy? Me voy a meter una pirula. Me voy a meter una pirula, me voy a meter una raya y voy a llegar ahí o me voy a... Eso es que es un rasgo muy loco de nuestra época. En lugar de trabajarse a uno mismo para corregir esa tristeza sobrevenida, esa angustia, esa ansiedad que todo ser humano de Dios, tarde o temprano pasa por épocas de su vida de angustia existencial, en lugar de trabajarse a uno mismo, llega la marihuana, llega el éxtasis, llega la cocaína y luego te los encuentras en tu consulta desquiciaos. Vamos a ver, en realidad lo que les desquicia, por así decirlo, es el tipo de vida, el tipo de familia que ha tenido, el tipo de relacionarse con el mundo y de relacionarse con ellos mismos y con los demás. Esto es lo que desquicia. En el caso de las dos, lo que haría sería un potenciado, bueno, primero haría de regulador, luego haría de potenciador del problema. O sea, primero te engaña con una pequeña regulación y luego ya te ha enganchado y te provoca la estupidez del drogueteo, ¿no? Bueno, vamos a ver, una de las grandes mentiras de la droga es que la droga cuando te la tomas al principio, bueno, yo he consumido, ¿de acuerdo? Pues te encuentras de puta madre y dices, esto no hace nada, una mierda. Es que el problema es a largo plazo. A largo plazo, entre otras cosas, por ejemplo, una de las cosas que te tiras de los dientes, se los carga. No solo te tira de los dientes, sino que también lo que te va a hacer son efectos rebote. Claro, si tú tienes mucha felicidad, luego vas a caer, igual que con el azúcar. Si tú tienes mucha relajación, luego tu cuerpo se va a sentir más nervioso, va a necesitar cada vez más esa droga y ese equilibrio de forma antinatrial. Te descompensa casi los ritmos propios que tú tuvieras de... Evidentemente, descompensa. Pero lo que hay que ver es qué es lo que busca la gente, ¿no? Y es, bueno, me voy a relajar. Bueno, pues es que igual no tienes que trabajar 14 horas al día. Igual no te tienes que poner esos objetivos inalcanzables. Yo, pues quiero estar en la séptima planta como un despacho de la hostia, pero ¿de verdad lo necesitas? ¿De verdad? ¿Qué es lo que necesitas? No, yo lo que necesito es eso para descansar. Joder, ¿y por qué no empiezas descansando antes? Entonces tú también vinculas la banalización de las drogas, por un lado, al hedonismo, esa vida superficial que de algún modo, bueno, pues mediante ese hedonismo tan banal se anestesian las tristezas, las penas. Y luego también vinculas las drogas a un estilo de vida estresante, ambicioso, ambicioso hasta lo enfermizo. Sí, porque, vamos a ver, recordemos que la coca, por ejemplo, la hoja de coca, tiene, por ejemplo, en los Andes, por ejemplo, tiene un uso, creo que es en los Andes, los bolivianos, todo esto cuando el mal de altura. Sí, para el mal de altura y demás. Para el mal de altura, es decir, o por ejemplo, en la selva amazónica lo hacen para... Cuestiones chamánicas. Chamánicas, sí. Joder, pues estamos hablando de algo natural, no sé, de algo que es normal. Aquí no, aquí estamos hablando de algo que es un objetivo antinatural. O sea, que es, yo voy a hacer algo que es antinatural y que me hace daño y para compensarlo, tomo esto. Y lo tomo de una manera antinatural. Y lo tomo de una manera antinatural. O sea, no hay ninguna inteligencia en el planteamiento de las drogas en el mundo moderno. No, no, o es hedonista o es un dopaje. O es hedonista o es un dopaje. O es un dopaje. Luego, bueno, pues sí, a veces sale gente como Antonio Escotado, ¿no?, que habla de estas cosas y la gente le mira y le dice, joder, mira a este tío, yo podría ser como él. Ya, pero es que él es un elefante y tú eres un ratón. Ya, Antonio Escotado, que tampoco banaliza con las drogas, ¿eh? No saben que banaliza con las drogas. Lo que pasa es que él transmite una sensación de ser una persona con una mentalidad muy fuerte. Es que, claro, él es un elefante, ¿no? Y tú eres un ratón. Pues bueno, si te tiras contra la puerta o contra la pared te vas a romper el cerebro. Claro, eso es una idea que también a veces creo que cuando se banaliza con el tema, por ejemplo, de la marihuana. Es decir, no todas las personas tienen la mente con las fortalezas que les permiten sobrellevar esos efectos de las drogas. Da la impresión de que Antonio Escotado, que le habías mencionado, ¿no?, pues transmite la sensación de ser alguien con una mente muy fuerte. Sí. Y todos nos hemos encontrado con amigos que tomaban drogas y maldición, no tenían esa fortaleza. Bueno, es también la idea, esta idea, ¿no?, de los libros de autoayuda de tú puedes ser lo que quieras ser y lo que hace el otro tú lo puedes hacer. Pues no, señor. Pues no puedes hacer lo que hace el otro. Pero es que hay gente que es mejor que tú, que es más lista que tú, que es más fuerte y que su ecuación personal y la tuya. Claro, no tiene nada que ver. Y que a lo mejor si tú tienes potencialidades no son precisamente el desarrollo de una vida con drogas. Claro, o sea, nosotros tenemos unas vulnerabilidades, tenemos que saber cuáles son. En el psicótico le va a disociar, en el imitrofe, pues bueno, lo que le va a hacer es que va a estar tocando los límites, drogándose mucho, no drogándose nada, enfadándose, no enfadándose. De todas maneras, de todos modos, yo lo que veo es que las drogas van provocando estos efectos independientemente, lo he mencionado antes, de si tú tenías una predisposición. Es verdad que hay personas que tienen esa predisposición, esquizofrenia, psicosis, lo que queramos. Pero también creo que tú lo habrás encontrado, y yo lo he encontrado también en mi entorno, personas que realmente no tienen esas predisposiciones a las enfermedades mentales, pero las drogas les acaban haciéndose comportar como personas neuróticas. Y cuando digo neuróticas, quiero decir como personas que eso se dice comúnmente rayadas, de cualquier cosa, entran en un bucle que les lleva a vivir en la más soberana estupidez. Bueno, la gente que te dice que se fuma sus porritos, cuando llega a casa, normalmente no lavan los platos, no se lavan ellos, no ordenan. Bueno, a lo mejor no es exactamente así, joder. No digo normalmente, es el lentece. Vamos a ver, es que cuando tomas eso, no tienes ganas de hacer absolutamente nada. Es normal. Sí, eso tiene que ver con algo que me comentaste también de personas que habías tratado tú, que aparentemente llevaban una vida profesional normal, al llegar a casa fumaban marihuana y se convertían en unos verdaderos tarugos, con una vida completamente vacía. Y luego al final eso les acaba provocando una depresión. Y iban a verte a ti con la depresión de una vida laboral, que no se compensa con una vida de ocio más que resuelta a base del fumeteo y que te llegaban, bueno, pues como me dices que me llegan, que te llegan o desquiciados o desolados o como fuera de... Sí, o sea, la cuestión, vamos a ver, la gente se está enganchando a la búsqueda de una felicidad continua que no existe. La gente busca ambición, pero lo que no busca es analizar todo esto. Y las drogas encima lo que le van a hacer es alejarle todavía más de ese análisis, alejarle del autoconocimiento, alejarle de conocerse a sí mismo, porque lo que evitan es que tú tengas una capacidad de análisis. Bueno, ahí estás dando la clave que nos interesa en el oído. O sea, las drogas, lo que acabas de decir, ya es muy afina a nuestra línea. O sea, las drogas te evitan hacer un trabajo de autoanálisis, de autoconocimiento, que es donde realmente vas a encontrar las herramientas que te pueden permitir es superar las tristezas que todo el mundo tiene que tener alguna vez, las angustias, los estrés, y manejarte con inteligencia en la vida. Es que la ansiedad, el estrés, son, por así decirlo, son naturales. Lo que no es natural es estar siempre feliz. Esto es antinatural. Entonces, vamos, lo que es el no mirarse hacia adentro, lo que es el no conocerse, lo que no te va a permitir es desarrollarte. Pero no solo no desarrollarte, es que vas a involucionar. Porque lo que hace eso es adormecerte, distraerte, alejarte. Esto conecta con otro tema que hemos hablado aquí a veces, o que por lo menos tú y yo sí hemos hablado muchas veces, no dices, te adormecen y te distraen. Toda la tradición sapiencial, en la meditación es claro, en el zen es claro, te insisten en que hay que estar despierto y atento. No puedes estar ni dormido ni distraído. Hay que estar despierto y atento. Y lo que me estás diciendo es que precisamente las drogas o te distraen o te adormecen ese entendimiento, esa conciencia. Bueno, ahí ahora hay una tendencia a meditar con drogas. Joder, pues tiene que ser un resultado dantesco. Pues que la gente que haga estas cosas, de acuerdo, bueno, que hace estas cosas, a mí cuando me lo han comentado lo hacen para tener experiencias más fuertes. Bueno, pues Gurdiev, que es un iluminado, que es una de las personas que cogía a sus discípulos y los obligaba a beber, a drogarse y a comer como animales, que sepan que lo hacían para que se mantuvieran conscientes a pesar de las drogas. No para buscar felicidad. Era como una prueba de fuego, me estás diciendo. Sí, no era para buscar felicidad. Les decía, te vas a hartar y encima te voy a obligar a estar en la sensación yo soy, de conciencia. Nunca se buscaba en estas tradiciones la felicidad o tener unas experiencias de la hostia. Lo que se buscaba era estar consciente. A una pesar de la bebida o de las drogas. Sí, estar centrado. Y una vez que superaban eso, como se hacía, por ejemplo, en la India, con el tantra, que la gente no sabe muy bien lo que era. Lo que era es, tú vas a ser consciente a pesar del sexo, de las drogas y de la comida. Y luego podrás pasar al siguiente nivel. Sí, es como mantenerte lúcido a pesar de la embriaguez. O incluso en un entorno de embriaguez, tener especial lucidez. Entiendo que va por ahí esa prueba de fuego que estás mencionando. No tiene nada que ver con el uso recreativo hedonista o de dopaje de las drogas. Sí, porque si las utilizaraban para ser conscientes y luego se fueran a la empresa y pudieran ser conscientes de lo que ocurre realmente en la empresa, a lo mejor la abandonaban, ¿no? Claro, es que así sí puedes utilizar las drogas, pero no de la otra forma porque lo haces como escape. De todos modos, yo, en mi caso personal, yo soy muy antidrogas. Yo también. Yo estoy convencido de que hay que tener una ecuación personal muy fuerte para hacer consumo cotidiano de drogas sin que al final te lesione psicológicamente. Y más aún, si realmente lo que nos interesa es construir una verdadera fuerza interior, creo que de todos los recursos a los que puedes apelar, las drogas serían el menos inteligente de todos. Es algo que creo que hemos visto de alguna manera tú y yo en nuestra vida cotidiana y tú especialmente en tus terapias o en tu consulta. Bueno, las drogas son una idea de un paréntesis en la vida. ¿Cómo de grande quieres que sea ese paréntesis? Yo te diría, o no lo tengas o hazlo muy pequeñito. Claro, porque es que tarde o temprano cuando se acabe ese paréntesis vamos a tener que seguir con el párrafo, ¿no? Y tendremos que acabar el libro. Y habrá que hacer el libro de tu vida y no estar empanado ahí, ¿no? Pues tú verás cuánto quieres hacer de grande ese paréntesis. Porque las drogas es eso, es un paréntesis. Te pierdes y a ver luego quién te ayuda a recuperarte. Bueno, pues yo como una última idea final, si te parece. Yo reflexionando sobre esto he pensado que todos los seres humanos, todos, creo que tienen como una pequeña cepa de locura dentro, de neurosis, todos. Nadie nace siendo Buda, vaya. Y al mismo tiempo creo que todos tenemos una gran fuente de logos, entendiendo como una lucidez y una conciencia. Y claro, yo creo que hay que saber no regar esa cepa de locura, no trabajarla y dejarla que se seque y se quede pequeñita. Y hay que saber beber de esa fuente de logos. A mi entender, y usando esa imagen que acabo de trasladar, creo que las drogas lo que hacen es regar la cepa. La cepa de loco, de locuelo que todos llevamos dentro. Y el resultado final es que, como tú has dicho, abres un paréntesis y cuando te quieres dar cuenta llevas 20 páginas metidas en un paréntesis sin haber dicho ni escrito absolutamente nada. Y el libro de tu vida queda sin hacerse. Yo creo que va un poco por ahí la posada. Pues lo que les diría a la gente que las está tomando es que, por favor, que abranme en paréntesis. Que lo cierre y qué más decir, joder. Que lo cierre y qué más decir. Se le ha ido. Venga, a fuerza lloro el tío.